Un compositor que se equivocó Se ha corrido en Cuba entera que se equivocó Un compositor que se equivocó Y es tremendo sonero, lo aseguro yo Un compositor que se equivocó Vayamos como La Habana Tiene razón Tiene símbolos de gloria Tiene razón Vayamos como La Habana Tiene razón Tiene símbolos de gloria Tiene razón No hay que meter en su historia Tiene razón A una Rita la Caimana Un compositor que se equivocó Pero dígame, cuénteme compadre ¿Qué le pasó? Un compositor que se equivocó Que da una Rita la Caimana Vayamos de confundir Un compositor que se equivocó